Yo, bebedor de whisky, en tu beso conozco la ginebra, tan distinta a la piel, el país de tu beso, un idioma con sílabas de lentitud y noche, un mundo de costumbres muy ajenas que marca en sus relojes compartidos la diferencia horaria de nuestra intimidad. El sol va por delante de la piel de tu beso. Cuando yo abro los ojos, tú los cierras. No sé si he sido del extranjero allí, en la región de tu lluvia pendiente de mis labios. No sé si fuiste la extranjera aquí, en la ciudad de mi boca perdida por tu boca. No sé si fuiste la extranjera aquí, en la ciudad de mi boca perdida por tu boca.